Bienvenidos a Disfruta Bonsai, hoy lo que vamos a hacer es hacer un pinzadito rápido del Zedkova Realmente tiene unas cuantas ramas simplemente que, bueno, que cortar un poquito y ya está Así que lo hacemos rapidito y acabamos el vídeo, este va a ser muy cortito de todo, pero hay que hacerlo Así que, dos hojitas por aquí Dos por aquí Vamos viendo, aquí otro poquito Y bueno, aquí hay una que sí, primero cortamos la rama de aquí Que está seca y ahora por ahí para que vaya Sacando las hojitas que vamos a necesitar luego A ver, por aquí Sí que veo que las hojas me están saliendo un poco raras Pero bueno No veo ningún tipo de insecto y nada, está saliendo con las manchas marrones Si alguien tiene un hormo y sabe que puede ser que me lo diga Porque no quiero que pueda tener como Los olivos, no quiero ir a mis sorpresitas Y si me va a sorpresar menos que me guste A ver, pues esto fuera Aquí cortamos también Que está seco Esto está seco Vamos a quedar ahí Y Vamos a ir viendo por aquí Ya tenemos, por cierto, la rama esta Que va empezando a cubrir la zona que nosotros queríamos que cubriese Esta también va cubriendo A ver, aquí le tenemos que cortar Las puntitas estas que dejamos La vez anterior Y Bueno A ver Aquí Que estas hojas están hechas de polvo Son sobre todo los nuevos brotes Que salen hojas A ver, mira, corto esta Sabe como manchitas en la hoja Manchitas marrones Si otra vez por el embés Si alguien tiene un celcoba y sabe lo que puede ser que me lo diga Y así saber que echarle A ver Bueno, mira la corteza Que no sabe de algún parásito que se haya puesto No parece A ver por aquí Pues bueno Parece que no hay nada Así que El vídeo Ah, no, mira, aquí Si que hay que cortar Que no lo he visto Vamos a ver una vueltecita a esto Para asegurar Ante todo Esto tiene algunas hojitas que están mal Pero no le quiero cortar el nuevo brote Aquí tiene Una mini ramita de estas que está seca Y bueno Nos vamos No, por aquí hay otro de estos que tienen las hojas hechas polvo Hojas hechas polvo Ahora ya sí que sí Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y en el próximo vídeo Lo que voy a poner es el celcoba Eh, el celcoba, sí El celcoba grande Y bueno Hasta el próximo vídeo Espero que esto os haya gustado Dale a like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!